Listo. Entonces, la vez pasada nos hemos quedado justo en cómo ver o visualizar o ver relación entre variables. Entonces, entonces, básicamente muchas veces, o la mayoría de las veces realmente en este curso, no nos interesa antes mirar una variable, antes mirar una variable por su solo es importante para entender cómo se comporta, pero nos interesa más que nada, recuerden que es la clase sobrecausalidad, saber cómo dos variables están relacionadas, porque queremos saber si X causa Y o cuál es el impacto de X en Y. Entonces, alguna pregunta que está muy relacionada, aunque no es igual, es si dos variables están correlacionadas. Básicamente, si cuando X sube, yo puedo esperar que Y suba, o cuando X baja, puedo esperar que Y suba, o cómo es la relación entre esas variables. Eso no quiere decir que una variable cause la otra necesariamente, pero nos ayuda a entender un poco más si hay alguna razón para esperar que haya como una relación entre ellas. Entonces, básicamente, en términos como informales, nos vamos a decir que dos variables están relacionadas si saber alguna variable nos dice algo sobre la otra. Entonces, esa es como la noción de independencia también. En probabilidad, y es, pues yo, si salgo de la probabilidad de una y salgo de la probabilidad de otra, pues vamos a decir, salgo de la probabilidad conjunta, si eso lo puedo separar como dos probabilidades aparte, que son independientes. Entonces, saber algo de una no me dice nada de la otra. Pero si saber algo de una variable me dice algo de la otra, pues están relacionadas o no, o son dependientes. Entonces, básicamente, imagínense que uno tiene como una encuesta, ¿no? Y le preguntan a uno, ¿tienes un útero o estás embarazado? Y pues hay una relación entre estas dos variables, ¿no? Básicamente, es imposible estar embarazado si uno no tiene un útero, biológicamente. Entonces, que la probabilidad de una persona aleatoria esté embarazada, pues básicamente es como, lo puedo empezar como la proporción de mujeres embarazadas en el mundo. La probabilidad de que una persona no tenga un útero, pues esas dos cosas van a estar relacionadas, ¿no? Básicamente, es imposible tener un hombre que esté embarazado. Entonces, pues eso va a decir que hay una relación entre las dos cosas. Entonces, ahora, que una variable sea dependiente de otra, o sea, básicamente que esté relacionada en el sentido de que información sobre el comportamiento de una variable nos dé información sobre la otra, no es lo mismo con que estén correlacionadas. Esto ya habíamos hablado la vez pasada. Y el término correlación, como está entendido matemáticamente, básicamente le dice a uno que hay una dependencia lineal, o le mide a uno cuál es la dependencia lineal entre las variables. Entonces, en términos como informales, que algo esté correlacionado, le dice a uno, si algo es relativamente algo, o sea, si x y y están correlacionadas, entonces cuando x está relativamente alto, eso nos va a decir algo sobre y, y puede ser una correlación positiva, entonces esperamos que y también sea relativamente algo, o una correlación negativa, donde esperamos que y sea relativamente bajo. Entonces, básicamente le dice a uno, bueno, si x se mueve para arriba, ¿qué espera a uno? ¿Que y se mueva para arriba o se mueva para abajo? Si y no se mueve para ningún lado, pues espera correlación. Muy bien, entonces, ¿cómo puede ver esto uno en los datos? Entonces, acá yo tengo un ejemplo que está en el código, donde vamos a leer una base de datos de Woolridge, que es, bueno, un profesor de Michigan, que tiene unos libros de econometría que son como clásicos. Seguramente ustedes hasta de pronto usaron uno de esos en su clase de econometría 1. Y él tiene pues una serie de bases de datos que son bonitas para ese tipo de relaciones, en el sentido que ya están como estilizadas y limpias. Entonces, no toca como hacer todas las limpiadas que, digamos, ustedes están haciendo para el taller, pero pues son más como para salir, para sacar ejemplos rápido. Entonces, voy a leer esta base de datos que se llama la base Wage 1, que básicamente es una base de salarios, como lo dice su nombre, y es una base de salarios que está en Stata. Entonces, yo voy a utilizar una función que es read, para que está bajo Stata, para leer bases de datos de Stata. Entonces, voy a leer esa base de datos, y antes podríamos ver que tiene esa base de datos por dentro. Bueno, aquí la tengo. Entonces, si yo hago esto, para que la vean acá, entonces básicamente la base que tiene, pues tiene, como lo pueden ver, el salario, la educación expresada probablemente en años, la experiencia. Si la gente tiene tenure, que es en inglés, quiere decir básicamente hace cuántos años trabaja en este mismo lugar. Si es blanco o no, pues mujer, bueno, y hay otras variables ahí, ¿no? Y tiene el localismo del salario acá al final. Pues una de las cosas que más nos interesa. ¿Cómo sé que es el localismo del salario? Pues básicamente por la escala, y por la palabra, y porque tiene una L al principio. Entonces, lo primero que yo quiero ver es básicamente cómo se ve una relación entre el número de dependientes, o sea, básicamente cuántos hijos tiene la gente, dependientes, y si vive en un área metropolitana. ¿Listo? Entonces, para eso le voy a decir que hago una tabla. Entonces, cuando hace eso, básicamente me muestra el número de personas que, o sea, en las columnas tengo, si la gente vive o no en un área metropolitana, o sea, en una ciudad personal o rural, y en las columnas el número de dependientes. Entonces, esta información está bien interesante, pero, pues, aunque le dice a uno, por ejemplo, que para cualquier número de dependientes hay más gente viviendo en un área metropolitana que en una rural, pues, como obvio, ¿no? En las ciudades viven más gente que en las zonas rurales, casi que por definición, en cualquier lugar del mundo. Pero, a nosotros, lo que quisiéramos saber es algo así como, bueno, si yo vivo en una zona metropolitana, es más o menos probable que tenga muchos o poquitos hijos, o si tengo, pues, muchos hijos, es más o menos probable que haya una zona metropolitana, ¿no? Como que nos queremos saber cómo la probabilidad condicional, y aquí siempre tenemos los números. Entonces, de nuevo, la manera más fácil de hacer eso es con el comando prop table, que ya lo hemos utilizado alguna vez, al cual yo le doy una de estas tablas de frecuencias originales, y le digo en qué margen quiero mirar. Entonces, el margen 2 son las columnas y el margen 1 son las filas. Así está definido en R. No tiene nada especial en sus números. Entonces, aquí yo, por ejemplo, le dije que me dijera el margen 2, entonces le quiero decir por columnas. Entonces, lo que va a hacer eso es, si ustedes dan cuenta que la suma de las columnas va a sumar a 1. Entonces, una manera de interpretar esto es básicamente de la gente que vive en una zona rural, ¿qué proporción tiene 0 hijos? 40%. Mientras que 2% tiene 4 hijos y 1.3% tiene 6 hijos. Mientras que los que viven en una zona metropolitana, el 50% no tiene hijos y, no sé, el 3.4% tiene 4 hijos. Entonces, utilizando esa tabla, uno se puede empezar a dar cuenta que a medida que la gente tiene más hijos es más probable que se mueve fuera de la ciudad o que no vive en la ciudad y vive en una zona rural y viceversa, ¿no? La gente que vive en la ciudad es menos probable que tenga hijos, ¿no? Comparando solamente este 41% con 50%. Ahora, esto no quiere decir que haya una relación de causalidad entre estas dos cosas. Puede ser que la gente que vive en la zona rural por creencias religiosas o sus características socioeconómicas decida tener más o menos hijos. O puede que haya una causalidad también, ¿no? Puede ser que una vez la gente tenga hijos decida mudarse fuera de la ciudad. Pero no sabemos si hay una causalidad o no. Su gente nos dice que hay una relación entre las variables. Regina, tú tienes una pregunta. Sí, rapidísimo, profe. ¿Qué era la columna del número de dependents? El 0, 1, 2, 3 hasta el 6. O sea, básicamente es el número de hijos dependientes en su término formal. Si son, no sé, digamos, el nieto que hay en que unos abuelos están cuidando o el primo adoptivo o algo por el estilo. Pero pues básicamente lo puedes pensar como el número de hijos, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Sí. Dale. ¿Judit? Profesor, esta proporción que es como el porcentaje de personas de cada grupo, si es que hubiera causalidad, he visto que algunos por ejemplo dicen que tal intervención o algo aumenta la probabilidad de, por ejemplo, de conseguir empleo en tantos puntos porcentuales. En este caso, ¿cuál se suma a estas proporciones? Sí, o sea, supongamos que si yo cogiera una persona que no tiene hijos o más bien, yo cogiera una persona y la moviera de la ciudad al campo o del campo a la ciudad, más bien, del campo a la ciudad, no, de la ciudad al campo. Digamos, si antes me enfoco en la primera fila, lo que te diría esto es que la probabilidad de que no tengas hijos y es un efecto causal disminuye en nueve puntos porcentuales, ¿no? Solamente por el hecho de yo moverte de la ciudad al campo. ¿Estás de acuerdo? Ok, se leen entonces horizontales. Pues, de nuevo, depende de cómo creas que va la causalidad. Entonces, si la causalidad creemos que va, si yo te muevo de la ciudad al campo, eso hace que te, pues, cambie tu probabilidad de tener hijos, se le diría horizontal. Ahora, si tú crees que la cosa es, es que el número de hijos hace que tú te mudes de un lugar, entonces, casi que quisiéramos calcular lo contrario. En este momento tenemos las proporciones tales que las columnas suman uno. Pero para ese caso quisiéramos las probabilidades de que las filas sumen uno para entender cómo tener cero de hijos afecta que vivas o no en la ciudad versus tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos. ¿Tiene sentido eso? Sí. Ok. Va. Listo. Entonces, ahora, pues, vamos a recular precisamente esas probabilidades por filas. Entonces, de nuevo, esto es con el comando prop table y voy a hablar así que me dé el margen uno, que son las filas. Y entonces, básicamente le dice a uno, mira, todas las filas ahora suman un 1%, entonces le dice de la gente que tiene cero hijos, el 23% vive en el campo, el 66% en la ciudad, y si comparamos, por ejemplo, con la gente que tiene, no sé, cinco hijos, pues, el 42% vive en el campo y el 57% en la ciudad. Entonces, básicamente, le estoy diciendo a uno, a medida que la gente está teniendo más hijos, es como menos probable que viva en la ciudad versus el campo, tal vez porque es más barato o algo por el estilo. Entonces, eso que acabamos de hacer es básicamente un test muy sencillo entre los dos variables para ver si tienen una correlación. Aquí lo que estamos viendo es como que hay una correlación, digamos, negativa entre vivir en la ciudad y el número de hijos, en el sentido que entre, si vives en la ciudad, el número de hijos se mueve hacia abajo o no. Verás que si es en el campo, el número de hijos se mueve hacia arriba. Entonces, otra manera de hacer eso, o sea, algo parecido a lo que estamos haciendo es utilizando el data player, o sea, ese comando de el type divers que habíamos visto y usar la función group by que básicamente lo que hace es que me organiza los datos por grupos. Entonces, lo que voy a hacer acá es el comando summarize para que me calcule el promedio del número de pendientes y voy a agrupar los datos, ese group by, si vi en una zona metropolitana o no. Entonces, lo que me muestra eso es cuál es el promedio del número de hijos si yo vivo en el campo que es 1.24 y si vivo en la ciudad que es 0.96. Entonces, de nuevo, esto le está diciendo a uno hay una correlación negativa entre vivir en la ciudad y el número de hijos, ¿no? Es otra manera como decir algo muy parecido a lo que están diciendo esas tablas, pero digamos de una manera más resumida. Muy bien. Entonces, ahora, y esto antes para que no lo confundan, si ustedes hablan con un humano fuera que no estudia que no estudia una ciencia cuantitativa, puede ser matemáticas o estadística o economía, y ustedes le hablan de correlación, ellos mantienen algo muy diferente a lo que los matemáticos y cualquier persona que ha estado después de un curso de estadística entiende por correlación, ¿no? Entonces, el término de correlación tiene una definición matemática muy precisa que nosotros vimos el otro día en clase, ¿no? Que es básicamente la covarianza dividida entre la división estándar de una variable y la división estándar de la otra variable. Y como hemos dicho en esa clase, eso básicamente le mida a uno si las variables están relacionadas linealmente. Ahora, si ustedes hablan con otro humano, y esto es importante porque a veces es como que es importante hablar en un lenguaje, sino lo que uno dice no va a estar entendido por la persona que interactúa y le hablan de correlación ellos van a entender si están relacionadas en un sentido amplio. Entonces, si alguien le dice no, es que hay una correlación entre X y Y y esa persona no es un estadístico, lo que va a estar diciendo, o sea, lo que uno debería entender es hay una relación, o sea, están relacionadas, si uno se mueve para arriba la persona se mueve para arriba o puede que la relación sea cuadrática o cúbica o algo por el estilo. Pero si hablan con una persona que haya tomado un curso de estadística, la definición es muy precisa y es matemática que quiere decir que es una relación lineal. Entonces, es importante como diferenciante no sé, el lenguaje coloquial del día a día y esta definición matemática que es muy precisa. Entonces, recuerden que la correlación pues va entre menos 1 y 1 donde menos 1 es que están perfectamente correlacionadas de manera negativa, o sea, si una se mueve un punto para arriba la otra se mueve un punto para abajo o uno que están perfectamente positivos así una se mueve un punto para arriba la otra se mueve un punto para arriba. Listo. Entonces, la manera de calcular la correlación pues en R es con core que está bastante sencillo y usted le puede decir con la correlación por ejemplo el número de pendientes y vivir en un área metropolitana o no o lo pueden hacer al revés entre vivir en un área metropolitana o no y el número de pendientes y las dos cosas deberían ser lo mismo porque hay un tema matemático que sea que la correlación de X y Y es lo mismo que la correlación de Y y X. Entonces, efectivamente, las dos cosas dan negativas que lo que habíamos encontrado antes y dan exactamente el número. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, ahora volvamos a esta diferencia que habíamos calculado en cuál es el promedio del número de hijos por si no hay un área metropolitana o no y estábamos dicho que una era como 1.2 y la otra acá lo tengo y la otra era listo. una era 1.24 y la otra 0.26, ¿no? Perfecto. Si hubiera básicamente como un una relación causal y esto sirviera para para predecir cuál es el número de hijos de la gente, yo podría, por ejemplo, simplemente decir, bueno, para la gente que vive en la ciudad, o sea, voy a hacer, filtrar los datos de manera que la gente vive en la ciudad, voy a calcular el promedio del número de hijos y puedo hacer lo mismo para la gente que no vive en la ciudad, o sea, que no vive en la zona metropolitana y ese es el número de hijos y pues antes me debería dar el número que estábamos hablando antes que era 1.24 y 1.92. Ahora, hay que tener cuidado porque lo que dicen los datos es que el mejor predictor del número de hijos para alguien que vive en la ciudad es este, o sea, 1.24 y para alguien que vive en el campo es este. Más, eso no quiere decir que eso sea una relación causal, o sea, antes que sea el mejor predictor. O sea, si yo cojo una persona de la autoridad de la ciudad, mi mejor predicción de cuál es su número de hijos es 1.24 y cojo a alguien del campo, mi mejor predictor es 0.94. Más, eso no quiere decir que si yo trasplante una persona, la misma persona de la ciudad del campo y viceversa, yo esperaría que su número de hijos cambie de 0.94 o 1.24 porque la gente que vive en el campo es muy diferente de la gente que vive en la ciudad. ¿Están de acuerdo o no? Por ejemplo, en términos de religión y la religión también tiene un impacto fuerte en el número de hijos que decide tener la gente y en términos de años de educación. La educación tiene un impacto fuerte en el número de hijos que decide tener la gente. Entonces, si yo trasplante a una persona de un lugar a otro, estoy cambiando si vive en la ciudad o en el campo, pero no estoy cambiando como todas estas variables adicionales que cambian a medida que la gente pasa a vivir de la ciudad del campo. Entonces, eso no hace que el efecto sea causal. Muy bien. Entonces, antes como recordatorio, pues básicamente podemos usar el comando table para ver cómo se distribuye una tabla de frecuencias absolutas entre dos variables. Prop table para básicamente decirle a uno qué proporciona en cada celda. Si ustedes quieren que las filas sumen 1, lo usan con margin igual a 1. Si quieren que las columnas sumen 1, lo usan con margin igual a 2. Y pueden usar el data players para ver cuál es el promedio para diferentes grupos. Muy bien. Ahora, muchas veces uno quiere cubrir estas relaciones que hemos estado viendo como en tablitas y dibujarlas. Entonces, el más básico que uno puede hacer es simplemente utilizar el comando plot y decirle grafica en el eje X una variable y en el eje Y otra variable. Entonces, por ejemplo, algo que yo hice acá y lo hice de dos maneras antes para que ustedes pudieran ver cómo se hace, es que voy a graficar en el eje X los años de educación y en el eje Y el salario. ¿Listo? O lo puedo hacer con ggplot que es básicamente decirle cómo está base de datos, ¿no? Cualquier que sea como la estética de esta gráfica, quiero que sea que en el X esté la educación, en Y el salario, quiero que lo hagas con puntos, este es el g-on point y pues quiero que los labels sean estos de acá. Las dos gráficas me van a producir algo muy similar y básicamente le dice a uno algo de este estilo, ¿no? Aquí están los años de educación, aquí el salario y pues uno puede ver que hay como una relación positiva, pero no tiene una relación positiva en el sentido que a medida que aumenta el año de educación, aumenta el salario, también parece haber como un aumento en la dispersión, ¿no? en el sentido que para bajos años de educación pues la gente gana como una baja varianza de los salarios, bajos en general, pero es que para altos años de educación la varianza es muy alta, ¿o no? Ahora, esta gráfica salta un par de cosas rápidas de cómo se podría hacer mejor, una es pues hacer estos números de acá del eje un poquito más grandes, estos de acá ponerlos horizontales, porque pues uno leer 0, 5, 10, 15 así es como difícil y estos puntos como vacíos, yo no sé por qué son el default de R porque en realidad no son muy bonitos, son mejor cuando son sólidos, entonces si uno hace esos pequeños cambios, la gráfica se ve un poquito mejor. Ahora, ¿por qué creen por ejemplo que puede ser, simplemente como son científicos sociales, economistas, que la varianza del salario puede ser más alta cuando hay más años de educación que cuando hay menos? ¿Qué creen que pueda estar pasando? Porque un doctor, o sea, los doctores son investigadores y pueden ganar una cantidad de dinero, pero también ahí están los CEOs tal vez que hicieron másteres y ganan de demasiado dinero, aún más. Se abre tanto. ¿Están diciendo que cometí un error con mis decisiones de vida? No, 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 no. Sí, de acuerdo, o sea, ni siquiera hay que ir como tan lejos, básicamente, el retorno a diferentes carreras es bastante diferente, ¿no? Entonces, en general, la gente que estudia economía, o pues como STEM en Estados Unidos, ingeniería, este tipo de cosas, suele tener salarios más altos que no sea gente que estudió literatura. Y los dos tienen los mismos años de educación, ¿no? Entonces, bueno, mientras que, pues si uno ni siquiera ha acabado la primaria, pues digamos, sus calificaciones en el mercado laboral son las mismas, es una persona que no termina primaria. Listo. Ahora, algo que uno quisiera hacer, o sea, una vez tienes tus datos, uno quisiera ver como, bueno, ¿cuál es la relación de esto? ¿Es una relación lineal? ¿Es una relación cuadrática? ¿Es como cúbica? No sé. Entonces, normalmente algo que trata de hacer es como tratar de poner una función ahí. Entonces, de nuevo lo que va a hacer es graficar los salarios, ¿no? Y voy a graficar dos funciones. Una que básicamente va a ser una línea recta con intercepto menos punto nueve y pendiente punto cinco. Y otra que va a hacer una función cuadrática que es esta de acá. Es 5.4 menos punto seis por x más 0.05 por x al cuadrado. ¿Listo? Y voy a graficar esas dos cosas. Aquí también muestro cómo se puede hacer en ggplot, pero bueno, te dan las dos. Y básicamente la cosa se ve así. Entonces, la línea roja, pues que si tengo un fit lineal es este, y la línea cuadrática es esta azulita. ¿Para cuál de esas dos es un mejor fit de los datos? Pues vamos a empezar a ver eso digamos más formalmente un poco más adelante, pero seguro ustedes recuerden de su clase de crometría uno que hay una línea que es la línea que en alguna medida matemática es la que hace un mejor fit a los datos, ¿o no? ¿Cuál sería? La línea de regresión, ¿no? que minimiza la distancia entre los puntos y la línea roja al cuadrado. ¿Están de acuerdo o no? Es lo que hace la línea de regresión, la distancia vertical. Listo, pero pues bueno, eso es una definición, hay muchas definiciones de cuál es el mejor fit, ¿no? Pero bueno, uno muchas veces quiere como añadir, digamos, una relación que uno quiere que el, no sé, el público, ustedes en este caso, vean los datos. Entonces uno puede decidir poner la línea roja versus la línea azul o algo por el estilo y eso va a ser que la gente se trate de llevar un mensaje diferente de los datos. Ahora, esto simplemente, esto, este, como decíamos, un scatterplot que acabamos de hacer, este scatterplot entre dos variables es muy poderoso, tal vez como la manera más sencilla de mostrar la relación entre dos variables, pero también lo pueden hacer con la correlación que es un resumen de esto que acabamos de ver, ¿no? Listo. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a usar una librería que es la librería S-DAT, que básicamente es Economic Data. Entonces esto es como una serie de bases de datos, si les parece interesante o no, que tiene, pues bueno, en esta librería que son muy usadas por economistas, o sea, como que uno podría pensar que los economistas les gustan. Son como bases de datos estándar, entonces pues de pronto alguien encuentra cosas interesantes. Entonces yo voy a cargar esa librería, voy a cargar la base de datos de clothing, como dice esto, claramente van a ser unos, algo sobre una tienda de ropas y básicamente va a ser cuánto se vende y cuál es el margen de ganancia, es la firma de la vida real. Y voy a graficar las ventas y cuál es el margen de ganancia. ¿Listo? Y aquí les muestro cómo se puede hacer un diploma también. Entonces si hago esto, pues aquí se ve cuál es las ventas y cuál es el margen de ganancia y aquí básicamente no parecería como si hubiera una relación muy clara o no. Como que no se ve nada. Si uno hace la correlación, pues es positiva, pero hay una varianza muy alta para pocas ventas, ¿no? Es como que no sé, no es muy claro para dónde va la cosa. Listo. Ahora, voy a hacer otra gráfica en general. Entonces acá hay una base de datos que es una de diamantes que básicamente le dice a uno cuál es el precio de diferentes diamantes dependiendo de cuál es el, ¿cómo se llama eso en español? Quilata. Los quilates. Eso, los quilates del diamante. Tal cual. Y entonces, hacemos esto, pues nada, esto sí demuestra que hay una relación súper clara, ¿no? Y cuando los quilates ya básicamente son uno, o sea que el diamante es perfecto, tengo entendido qué quiere decir eso. Entonces básicamente hay una varianza de precios y pues de pronto tiene que ver con cuál es el corte, ¿no? Y cómo lo ponen en la joya y yo puedo saber. Pero ahí se muestra que hay una relación positiva y alta. Dato curioso, saben que los diamantes no son bien escasos en el mundo, son artificialmente escasos. Listo. Ahora, sí, y esto es algo que ustedes ya seguramente hicieron, si yo quiero una relación entre dos variables y una de las dos variables toma muy pocos valores, por ejemplo, antes estábamos hablando de si alguien vivía en la ciudad o no, son dos valores. O, por ejemplo, si el género, dos valores, bueno, digamos, más tal vez, pero no tantos. o si alguien está casado o no, pues eso, hay como pocos valores. Entonces, la manera de hacerlo es que uno puede, por ejemplo, mostrar cuál es la densidad de una variable condicional a los valores de la otra variable. Entonces, acá, por ejemplo, estoy mirando cómo hacer la densidad del salario si alguien es soltero. que es esta parte de acá, ¿no? Le estoy diciendo la base de datos de salarios, filtrarla para los no casados y gráficame, pues, para el salario, la densidad. Y le diciendo que haga lo mismo, pero le haré una línea para los que sí están casados. Entonces, como que me grafique la densidad de los salarios para los solteros y los casados. Y esto me muestra que la densidad es así. Entonces, ahora a esta gráfica le faltaba tal vez una leyenda, ahora acá lo pongo arriba, ¿no? Azul, son los que no están casados y rojos los que están casados. Esto como que le muestra a uno que la gente casada gana más. Ahora, de nuevo, ¿ustedes creen que esto es una relación causal o no? O sea, que si yo me caso inmediatamente, o pues, inmediatamente en promedio espero ganar más? Pregunto. ¿Qué creen? Maybe sí, porque tienes una familia que mantener, tal vez sí. Tienes que dar más ganas. Sí, pero, o sea, hay una cosa aquí bien diferente y es que a medida que la gente tiene más años es más probable que esté casada, ¿no? O sea, ¿cuánta gente casada conocen ustedes de su edad? Voy a suponer que no muchos. En cambio, todos mis amigos en general están casados porque yo estoy más viejo. Entonces, claro, ellos ganan más plata que ustedes pero no tiene que ver con que están casados o no, sino que son más viejos y ya se gradan de la universidad y de la maestría y demás. Entonces, como que esta relación normalmente quiere decir que hay una relación causal entre las dos cosas, pero puede ser como que hay una segunda variable que es la edad que explica las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, aún si hay una variable que explica las dos cosas, puede haber un efecto causal. Puede que la gente que se case, no sé, adquiera como lo que dice de más responsabilidades y eso los busca, no sé, en vez de perseguir sus sueños, trabajos mejor pagados o antes para poder mantener una familia o algo por el estilo y puede que haya una relación causal, pero, pues hay una manera. Es probable que la mayoría de esta diferencia en las instituciones no sea causal. Obviamente, esto se puede hacer de dos maneras, entonces, por ejemplo, acá yo podría calcular como lo habíamos hecho antes para la base de salarios, que me la grupe por si están casados o no y me diga cuál es el promedio del salario, en vez de la distribución y me diga cuál es la correlación entre las dos cosas y todo eso me muestra que la gente casada, pues, nada más, lo que habíamos discutido antes. Listo. Entonces, ahora, recuerden que solamente por qué dos variables están relacionadas, no quiere decir que sabemos por qué, es decir que sabemos que están relacionadas y si hay una relación positiva entre dos variables, no tiene que ser que X causa Y, puede ser que Y causa X o, como por ejemplo en el caso del salario, que hay una variable, la edad, que causa las dos cosas, como que explica las dos cosas simultáneamente. Entonces, aún cuando sabemos que hay una correlación, no quiere decir que sabemos que hay causalidad y mucho menos que entendemos cuál es el mecanismo de esa causalidad. Y entre el mecanismo es bien importante porque, digamos, si uno está diseñando políticas públicas, yo quiero entender si X impactó Y y cómo impactó Y para saber qué no modificar del programa, por ejemplo, un programa de gobierno y qué sí puedo modificar. Entonces, entender los mecanismos es muy importante. Entonces, acá les tengo un ejercicio corto. no sé cuánto tiempo me quiero gastar en este ejercicio. Creo que voy a hacerlo yo en vez de que lo discutamos para que acabemos esta parte un poco más rápido. Pero, básicamente, hay un paquete que tiene una base de datos que se llama Customer Acquisition que, básicamente, como le dice a uno, le, pues, le dice a uno si uno adquirió un cliente orgánicamente o no. Entonces, básicamente, queremos ver si yo adquirí un cliente, cuál es el tamaño de la primera compra y si está relacionado con la duración de la persona como cliente. Quiero ver si la variable industria y cómo adquieren los clientes son dependientes o no. Quiero ver cuál es el margin promedio y la ganancia promedio dependiendo de las industrias y quiero que al final la densidad de las ganancias dependiendo de si la industria es cero o uno. ¿Listo? Entonces, yo aquí tengo esta parte ya hecha acá en el código, entonces la podemos ver. A ver, ya tengo más abajito. Entonces, básicamente, voy a cargar el paquete, cargo los datos. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a coger esta base de datos y voy a coger a la gente que es adquirida por, digamos, orgánicamente y a ellos voy a calcular cuál es su primera compra, cuál es el valor y después cuál es la duración. Entonces, si yo hago eso, eso básicamente me dice si hay una correlación positiva entre qué tan grande la primera compra y la duración de alguien como cliente. Entonces, básicamente, si alguien hace una primera compra, la primera compra algo grande, es más probable que dure como cliente unos meses después. Puedo graficar esto, ¿no? Entonces, si grafico esta relación, básicamente me muestra que es una nube de puntos, de puntos que pues está como bien difusa pero hay como una relación positiva hacia allá y eso tiene que ver con que hay más puntos acá arriba, la densidad que tienen una duración, básicamente, esto le dice a uno de los datos, tienen como un límite superior, ¿no? Que básicamente son dos años porque es lo máximo que siguen los clientes en esta base de datos y además gente que dura dos años o más, lo que pasa es que no lo vemos en la base de datos sino como está codificado en la, en ahí. Puedo hacer estas gráficas de proporción que básicamente le muestra a uno, bueno, ¿cómo se distribuye la proporción que suma 100% en las columnas o que suma 100% en las filas? Se la hacía aunque era una combinación positiva. También puedo calcular, puedo agregar los datos, esto es lo que en esta base se llama un collapse para los que se van a usar en esta base, que básicamente le dijo, coge los datos y calculame cuál es el revenue por industria y qué quiero que ya me hagas que me calcules el promedio porque podría decir el máximo, el mínimo, la mediana. Entonces, esto básicamente le dice a uno cuando la industria es cero, el promedio, el ingreso promedio es 42 y cuando es uno es 38. Entonces, parece que también hay una relación entre el tipo de industria y el ingreso y pues yo podría graficar esto con líneas de densidad y eso le mostraría a uno que cuando la industria es cero, el ingreso es un poco más alto, es la densidad azul y cuando la industria es uno, el ingreso es rojo. David, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre lo que acabamos de hacer con Aggregate y lo que siempre hacemos con un pipe y los dramas? Exactamente lo mismo. ¿Y qué paquete necesitamos para este? Este es el de rebase. Ok, perfecto. Así viene. Gracias. Excelente pregunta. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, una cosa importante es, y esa es una recomendación para siempre, es que no crean solamente las estadísticas de resumen, o sea, la media, el promedio, el máximo móvil mínimo, sino siempre, siempre tratan de graficar sus datos visualizados. Entonces, hay un ejemplo clásico de estadísticas que se llama el cuarteto de Hanscom, que él es un matemático pues, ya de hace muchos años, y básicamente él creó cuatro bases de datos que tienen todas las mismas, digamos, estadísticas descriptivas, o sea, la media, la adhesión estándar, la correlación es la misma en todas las bases de datos, pero los datos son bien diferentes. Entonces, acá en R obviamente alguien ya tiene los datos de esta, o sea, este cuarteto, estas cuatro series de datos acá, y básicamente está en el paquete de datasets, uno se puede bajar los datos Hanscom, y básicamente puedo calcular diferentes cosas. Entonces, aquí lo que estoy haciendo primero es con el Stargazer, recuerden que les sacó una tabla de resumen como estadísticas descriptivas, entonces lo que voy a decir es que me calcule pues el número de observaciones, la media, la adhesión estándar de diferentes variables. Después voy a decir que me calcule la correlación entre X1 y Y1, después X2 Y2, X3, T3, entonces básicamente aquí son las cuatro bases de datos, ¿no? La base 1 que son los X1 y Y1, la base 2 que son los X2 y Y2 y así. Entonces, si ustedes hacen esto, básicamente, ¿qué es lo que van a ver? Esta es la base de datos, básicamente le muestra uno como son los datos, entonces, por ejemplo, X1 es 10, 8, 13, 9, y Y1 es 8.04 y así. Si hago la tabla de estadísticas descriptivas, vean que el promedio de las X en todos los casos es 9 y la adhesión estándar en todos los casos es 3.31 y el promedio de las Y en todos los casos es 7.5 y la adhesión estándar es 2.022. Aquí hay como un decimal de corrido, pero pues, no va a ser ninguna diferencia. Y la correlación entre X1 y Y1 es la misma, digamos, hasta el tercer punto decimal en las cuatro bases de datos. Ahora, si yo grafico estas bases de datos y básicamente lo que voy a hacer en esta línea de comando acá es, creo que voy a decir, crea una gráfica que va a tener cuatro recuadros. Creo que los recuadros están organizados dos por dos, o sea, dos filas, dos columnas. Y creo que la primera gráfica sea X1 versus Y1, la segunda sea X2 versus Y2, la tercera X3 versus Y3 y así. Y cuando grafico esto, así es como se ve la base de datos. Entonces, los datos 1 básicamente es como unos datos como un scatter plot de unos datos positivos, la segunda muestra es que hay una correlación cuadrática, la tercera es una línea recta con una onda de Y acá y la cuarta son, todos los datos son básicamente para el modo X hay diferentes Ys y hay una onda de Y acá. Y verán que apunta a estas escritas descriptivas, uno pensaría que estas cuatro bases de datos son iguales, cuando en realidad son muy diferentes. ¿Están de acuerdo o no? Visualizar los datos siempre es muy, muy, muy importante. Ahora, alguien llegó y creo algo más divertido todavía, lo que le llaman el deirasauros y este pues fue Alberto Cairo hace unos años y él lo expandió un poco más y después llegaron este Matejka, Matejka, no sé cómo se llama su apellido, y Fitzmorris y crearon más bases de datos. Entonces, ustedes lo pueden bajar de R, que ya lo hice y así que antes les voy a mostrar cómo se ve. Entonces, son ahora 13 bases de datos que todas sean la misma promedio de X, el mismo promedio de Y, la misma división estándar de X, la misma división estándar de Y y la corrección entre X y Y es básicamente el segundo punto decimal la misma. ¿Y cómo se ven esas gráficas? Pues voy a hacer lo mismo antes, voy a bajar el paquete de Derasauros, voy a hacer una gráfica que te da como de 3 por 4, o sea, va a tener 12 entradas, ¿no? Y voy a coger y voy a recorrer la base de datos, voy a coger cada una de las diferentes bases, cada una de los diferentes datos que puedo tener acá y voy a graficar X versus Y y pues lo voy cambiando el color y eso. Y así es cómo se ven los datos. Entonces, son de nuevo 12 bases de datos, creo que son tres acá, ya no recuerdo. 11, que tienen todas las mismas desviaciones estándar, la promedio de X, desviación estándar de X, promedio de Y, desviación estándar de Y y correlación entre X y Y y todas son muy diferentes, ¿no? Entonces, esto de nuevo se impide es como para que tengan cuidado de que graficar, graficar, siempre grafiquen sus datos antes de ponerse a hacer estadística porque la estadística esconde muchas de estas relaciones más complicadas de los datos. Las esconde intencionalmente porque los humanos lo que hacemos cuando usamos son las matemáticas que tratamos de abstraernos de las complicaciones de los casos particulares para ver como el big picture de algo, pero a veces uno se pierde en el bosque por estar viendo las ramas, entonces es importante siempre como tener así, graficar los datos, ver a grosso modo cómo se ven y después de eso aplicarle técnicas estadísticas. preguntas hasta ahí. Listo. Muy bien, entonces ahora quiero que expandamos como nuestro toolkit de simulaciones que hemos usado hasta ahorita porque hasta ahora siempre hemos estado simulando una variable. ¿Listo? Ahora aquí usamos las simulaciones para simular la relación entre dos variables y veamos qué nos puede decir la estadística de esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo primero que voy a hacer es que voy a generar una base de datos que va a tener básicamente anatoriamente género para 400 personas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a crear una variable que se llame gender. ¿Cómo la voy a crear? Voy a crear un sample de un vector de medio de female de longitud 400 con reemplazo. Entonces, básicamente es casi como lanzar una moneda pero la moneda en vez de ser carasello es hombre-mujer. ¿Listo? Y pues eso lo pongo en un diagram. Ahora, voy artificialmente a crear una altura. Entonces, ¿cómo voy a crear la altura? Voy a coger y voy a coger los datos que yo había llamado sin teira y los voy a mutar. O sea, voy a sacar un brazo nuevo. Y voy a crear la altura en pies. ¿Cómo voy a crear esa altura? Voy a crear una normal de longitud 400 que tenga media 180 centímetros de desviación estándar de 10 y a eso lo voy a sumar 5 si el género es hombre. Entonces, digamos, artificialmente lo que voy a hacer es que voy a crear 180, 400 alturas todas centradas alrededor de 180, ¿no? Y hay una gente más alta, unos más bajitos, pero pues nadie debería estar, o casi nadie debería estar más de dos desviaciones estándar ni arriba ni abajo. O sea, sería muy raro ver datos de gente de más de 2 metros y gente de menos de 160, ¿no? Según como yo generé estos datos acá. Pero artificialmente va a hacer que los hombres sean más altos. ¿Cómo va a hacer que sean más altos? Pues le voy a sumar 5 centímetros, no sé por qué puse que están en pies porque están en centímetros. Vamos a sumarle 5 centímetros si el género es hombre. Entonces, en promedio los hombres van a ser 5 centímetros más altos. ¿Están de acuerdo o no? Regina, lo siento. Un ejemplo, artificial. Entonces, listo. Entonces, ahora voy a, una vez generé estos datos, entonces tengo dos variables que yo generé, ¿no? Una es el género y otra es la altura. Y vean que la altura pues tiene un componente aleatorio, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a resumir estos datos por género y voy a decir que me calculé la altura promedio. Entonces, si yo hago eso, a ver, lo tengo acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Listo. Si yo hago eso, básicamente, lo que me dice es, las mujeres en mi base de datos tienen una altura en promedio de 181 centímetros y los hombres de 184. Entonces, ahora, yo, a ver si todos están de acuerdo conmigo, yo puse que en promedio la altura debería ser 5 centímetros, pero la diferencia de estas dos bases de datos es 3, ¿o no? Pero eso es normal porque son datos aleatorios, ¿no? Es como que en la ley de los grandes números, básicamente, en el valor esperado, esperamos que sean 5 centímetros más altos los hombres, pero en la realización de los datos siempre puede haber un poquito más o un poquito más o un poquito menos, no así, como el ruido que uno espera en los datos. ¿Están de acuerdo o no? Regina. Sí, profe, o sea, siguiendo la ley de los grandes números, si hiciéramos en vez de 400, a ver cuánto, mil, sí debería de ser como 5. A medida que vamos creciendo el número de observaciones, debería converger a 5. Entonces, por ejemplo, si lo hago con 4 mil, esperemos, esto debería ser más parecido a 5, exacto, da exactamente 5. Entonces, súper bien. Listo, Dave. Prof, o sea, la ley de los grandes números, ¿cuántos números son grandes? O sea, porque justamente en el tema de la ruleta, incluso cuando son 10 mil, no se me, o sea, no nos converge al número del todo. Entonces, no, eso es una gran pregunta. Entonces, básicamente, voy a volverme aquí, solamente abrir la, eso, no, o sea, eso que algunas decían ustedes que más de 30 convergen infinito, la mentira más grande del mundo, porque eso depende completamente de la variedad. Bueno, no sé si lo enseñaron ustedes, a mí me enseñaron cuando estaba en estadística, que como, después de 30 todo convergen. Entonces, básicamente, si vamos y miramos la ley de los grandes números, la fórmula matemática, ¿dónde está? Acá lo tengo. Entonces, si se acuerdan, esta es la fórmula que habíamos visto, ¿no? Entonces, hacemos unos números independientes, independientes distribuidos, bla, bla, ¿no? Entonces, el promedio, la varianza, el valor esperado del promedio es el número que uno espera, ¿no? Y la varianza del promedio es 1 sobre n sigma cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir que n es grande en gran parte? Depende que sea sigma cuadrado. Si sigma cuadrado es muy grande, pues necesito mucho más n, ¿o no? Para que eso converja a cero. Verás que si sigma cuadrado es muy pequeño, pues n, o sea, con un n pequeño eso va a converger a cero. Entonces, en gran parte, es grande depende de n, porque yo lo que creo básicamente es que esta varianza sea pequeña. ¿O no? ¿Tiene sentido eso? Sí, totalmente, totalmente. O sea, si estoy hablando de distancias en centímetros, pero, o sea, va a ser muy difícil que converja porque estoy yendo muy exacto, ¿no? Pero si estoy hablando en kilómetros es más fácil que eso. Exactamente. Ok. Tal cual. Exacto. Porque la varianza de esto va a ser, pues digamos, en las unidades que tú estás midiendo va a ser más pequeña. Perfecto, gracias. Listo. Ok, súper. Entonces ahora, nosotros sabemos que el verdadero, o sea, vuelvo a correr esta simulación, me digo que la diferencia de la dos por lo que pasa. Bueno, aquí me digo que es cuatro centímetros, lo que sea. Nosotros sabemos que el verdadero procedimiento de los entes de datos es que la distribución de altura de los hombres está centrada en 180 más 5, o sea, realmente la media de los hombres, la altura 185 con desviación estándar de 10 y la media de las mujeres 180 con desviación estándar de 10 o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, pues lo que voy a hacer es que usa el ggplot como para que vean cómo se hace con diferentes cosas y voy a decir, bueno, coge la base de datos de hombres, ¿no? ¿Qué quiero que pongas en el eje X? ¿Qué quiero que pongas la altura? Quiero que grafule la densidad con una línea y a eso súmale otra densidad pero la de las mujeres, ¿no? Y quiero que en el eje X esté la altura. Entonces, básicamente grafica la densidad para hombres y para mujeres por aparte. Entonces, si hago eso, pues me da así. Ahora, esto sería ver como una normal. ¿Por qué no es exactamente una normal? De nuevo, porque son 400. Entonces, aquí entraría a aplicar, bueno, sería como una convergencia en probabilidad que no es nada de lo que hemos visto, pero básicamente a medida que aumentamos el número de observaciones, pues esto sería parecer más y más a una normal también. Listo. Entonces, ahora, la siguiente pregunta que uno se debería hacer es, esta diferencia que vimos en los datos, que era, no sé, en la última simulación que hice, que es de 4 centímetros, ¿será que a medida que yo repito este proceso muchas veces, en promedio esa diferencia entre hombres y mujeres va a ser 5? ¿O será que sistemáticamente va a estar por arriba o por abajo? O sea, ¿será que la relación entre las dos variables a medida que yo hago este proceso muchas veces o aumento el número de observaciones converge a 5 o no? Es un poco la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un loop, un loop que va a repetir este proceso 2.500 veces. ¿Por qué 2.500 veces? no sé, ese es el número de argumentos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a crear un vector vacío que hace la diferencia en alturas entre hombres y mujeres. ¿Listo? Y pues nada, voy a generar, para cada loop, voy a generar unos datos de hombres y mujeres, voy a generar unas alturas, igual que como lo hice antes, voy a calcular la diferencia entre hombres y mujeres de la altura y pues básicamente la voy a guardar en high-diff. Entonces, va a ser el promedio de la altura para los hombres menos el promedio de la altura para las mujeres. ¿Listo? Y después lo va a decir que me haga una tabla de resumen de esa diferencia. Entonces, estas 2.500 diferencias, porque repetí este proceso 2.500 veces, en promedio son 4.977. O sea, esto me dice, en promedio, hay veces que la altura va a ser más de lo que, digamos, yo sé que el proceso general de datos me dice que iría a ser en promedio y a veces va a ser menos, pero a medida que repito el proceso muchas veces, le voy a pegar a la respuesta correcta, que es 5. ¿O no? Y la desviación estándar de eso, pues va a ser .979. Pues el mínimo y el máximo van a ser esto y demás. Ustedes podrían calcular a qué esperan que converja esta desviación estándar también, ¿no? ¿Cero? ¿Cero? Sí, pero en particular, yo en este caso hice 400, ¿o no? Y la desviación estándar de la diferencia de 100 de las alturas, ¿cuánto es? ¿Recuerden cómo generé los datos? ¿Punto 97 algo? No, esa es la que me dio en la vida real, pero digamos, yo generé los datos de tal manera que la distribución de alturas de los hombres fuera una normal centrada en 185 y desviación estándar de 10, y las mujeres, una normal centrada en 180 con desviación estándar de 10. Entonces, la diferencia que desviación estándar tiene. 10. 10, exacto. Entonces, por la ley de los grandes números, la diferencia del promedio de las diferencias, ¿cuál debería ser la dirección estándar? Si quieren, les hago la diapositiva acá. O sea, lo que estoy haciendo es que ahora las X van a ser la diferencia, ¿no? Entre la altura de los hombres y la altura de las mujeres. Y es en un promedio de esas diferencias. Entonces, la varianza de ese promedio debe ser 1 sobre n sin más cuadrado. O sea, debería ser 1 sobre 400, porque son 400 observaciones, por sigma cuadrado, quería ser 10 al cuadrado, y la raíz de todo esto, porque la dirección es 0.5. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? Ok. Entonces, ahora, pues básicamente, no hay problemas. En promedio le estamos pegando al número, pues digamos, a la diferencia de lo que uno espera. Digamos, la mitad va a estar por arriba, la mitad por abajo, pero en promedio le estamos pegando a 5. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Pues no mucho. Pero lo que nos ayudaría a esto mucho es saber cuándo las estadísticas nos están dando la respuesta inadecuada. ¿Listo? O sea, cuando una vez estadística nos da la respuesta que no es. Entonces, acá vamos a crear otros datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a crear estos datos? Listo. Voy a crear primero una base de datos de compañías. Y esas compañías pueden ser de la industria tecnológica o no. Y voy a asumir que el 30% de las firmas son de la industria tecnológica. Entonces, ¿cómo hago eso? Básicamente, voy a crear una variable dummy, o sea, que vale 1 y 0. Entonces, voy a tomar el valor de 0 y 1, ¿no? Es un sample de 500 empresas con reemplazo. Y la probabilidad de que salga 0 va a ser 70% y la probabilidad y la probabilidad de que salga 1 o hasta 30%. Entonces, en promedio, el 30% de los valores de TEC debería ser 1 y el 70% debería ser 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Listo. Ahora, voy a decir que las industrias TEC gastan en promedio 3,000 pesos más defendiéndose de demandas de propiedad intelectual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Básicamente, voy a mutar un brazo a esta base de datos, ¿no? Que va a llamar cuántos se gastan en IP, o sea, en demandas de propiedad intelectual, que va a ser 3 por TEC. ¿Listo? ¿Por qué 3 por TEC? Porque vamos a decir esto va a estar medio en miles, que las industrias se gastan 3 más, ¿no? Las tecnológicas. Entonces, si TEC vale 1, se gasta 3. Si TEC vale 0, se gana 0. Y a eso le vamos a añadir ruido, porque hay industrias demandan más que menos, simplemente porque, por suerte, ¿no? Entonces, básicamente le va a añadir un área al uniforme que va entre 0 y 4. Entonces, hay industrias que se van a gastar hasta 4, independientemente de si son tecnológicas o no, y hay industrias que se van a gastar nada independientemente de si son tecnológicas o no. Pero si son tecnológicas, mínimo se gasta entre eso, ¿no? ¿Listo? Y entonces, ahora, voy a crear un nuevo brazo que van a ser las ganancias. Entonces, ¿cómo van a ser las ganancias? Pues voy a asumir que las industrias tecnológicas ganan 2,000 pesos, ¿listo? Comparada con las dos tecnológicas, que, pues hay que restarle parte de lo que gastan en los lawsuits, pues pensen en esto como el costo de los abogados o algo por el estilo, no sé. Entonces, básicamente, hay que restarle a sus ganancias 0.3 de lo que gastan en las demandas, y a eso hay que sumarle, van a sumar una normal con media 500, con media 2. Entonces, esta normal puede ser negativa, ¿no? Entonces, básicamente, esto va a ser como el shock, o sea, cuánto gana la industria, que es como aleatorio, hay que restarle lo que gastan en los abogados y sumarle, pues, que las industrias te ganan más plata. Entonces, yo creo una base de datos completamente artificial, ¿están de acuerdo o no? Y me dice que hay una relación muy específica entre varias variables acá. La primera es que hay una relación entre si soy una industria teca o no, en cuánto me gasto en abogados, pues, en estos lawsuits, y también hay una relación en mis ganancias, porque soy teca no más, pero gasto más en abogados, entonces, lo tengo que restar y ya. ¿Están de acuerdo? ¿El log le está afectando a todo? ¿O...? No, es el log profit, o sea, es como, así lo estoy llamando. Ah, ese es el logaritmo de los profits. Profe, lo puedo llamar un profit y ya. La normal, que esto, o sea, entiendo perfecto que la otra es, va a imprimir valores de 0 y 4, siendo 0, 0 pesos extra y 4, 4 mil pesos extra, pero la normal no me quedó claro que le está sumando, o sea, que no es que... O sea, olvidemos si acaso esta primera parte, al principio, o sea, el 2 y tech menos 0.3, ¿sí o no? Lo que voy a decir primero es como, las empresas tienen una ganancia que va a ser una normal centrada en 2, pues, a veces ganan 2, a veces ganan un poco más, pero digamos, es muy raro que ganen mucho más que 2 y es muy raro que pierdan mucho más que 0, o sea, mucho menos que 0, digamos, ¿no? Ok. Y aparte de eso, pues, vamos a sumar que hay unas ganancias que tienen que ver con si eres de la industria tecnológica o no y unas pérdidas que tienen que ver con si tuviste que enfrentar y si no le ponemos la desviación a la normal, asume que es 1. Sí, exacto. Ok. O sea, que en medio de 1, por eso es que decía, es muy raro que hay industrias que ganen más de 4, pero puede haber y sería muy raro que hay industrias que ganen menos que 0, pero también puede haber hay profits negativos, ¿no? Como Uber, que lleva perdiendo como 10 millones de dólares cada año, hace 20 años. Listo. Ok. Entonces, ahora ya tengo esta base de datos y voy a calcular la correlación entre las ganancias, ¿listo? Y cuánto me gasto yo en abogados. Entonces, voy a hacer eso acá. No, lo tengo acá. Voy a hacer acá. Entonces, hago esto acá. Y esto básicamente me dice que hay una relación positiva entre las ganancias y cuánto me gasto en abogados. pero esto es si pensamos en esa correlación es casi lo contrario que uno esperaría o no, porque si yo veo la función acá, ¿no? Que me dice cómo es la relación entre CETEC y TATA, me dice en realidad a medida que tú gastas más en abogados tienes menos dinero o no. O sea, nosotros sabemos que la verdadera relación es negativa pero la correlación me está diciendo que es positiva o no. Los datos me están diciendo que es positiva esa correlación. Entonces, como que aquí la estadística me está dando la respuesta incorrecta. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, de acuerdo. Entonces, obviamente siempre hay una posibilidad que esto simplemente sea como un error porque esto es estadística, ¿no? Entonces, hay variables estocásticas. Puede que si yo hago esto una sola vez, pues justo me estocó como un draw malo de los datos y mostró eso. Entonces, voy a repetir eso mismo que hicimos ahorita, o sea, voy a generar unas bases de datos similares y voy a guardar cuál es la correlación y voy a hacer esto mil veces y voy a ver cuál es el promedio de la correlación. Entonces, una vez hago eso mil veces, me dice la correlación en promedio es .14, el mínimo es .013, el máximo es 0.25, o sea, nunca es negativa ni siquiera entre esas mil simulaciones que hice. Entonces, le dice a uno, no, esto no es como algo como un fluke de los datos, algo raro que está pasando, sino que sistemáticamente la correlación me está dando la respuesta incorrecta. ¿Están de acuerdo o no? Pero fue una pregunta rápida, ¿por qué? Sí. Ah, no, ya le está dando el formato arriba de DataFrame, ¿no? Sí, sí. Y me confundí un buen. No, haz de ir a Francis, porque si no, él no va a entender cómo sacarle la, que a eso le tiene que sacar un promedio, va a decir, ¿qué? Yo no sé qué hacer con esto, porque es un vector. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues hagamos una gráfica. Entonces, lo va a hacer con GDplot, lo que va a hacer es grafíqueme esta base de datos que yo creé, ¿no? Quiero que en el eje X me ponga cuánto se gastó en abogados, en el eje Y me ponga cuántos son los ingresos y me colore por el tipo de, de, ah, bueno, no, aquí simplemente le estoy diciendo que me grafiqué todas las compañías del mismo color y ya. Entonces, básicamente, esto son todas las compañías y esto es cuánto se gastan y los ingresos. Como que ahí, pues uno dice, no sé, parece que hay una relación positiva, tal y como decían los datos. Pero ahora lo que voy a hacer es que le voy a decir, ok, muy bien. Quiero que tú me grafiques lo mismo, ¿listo? Pero yo voy a crear esta variable que se llama TEC, que básicamente va a ser un factor de esto que son unos y ceros y le pongas un label que sea no TEC a cero y TEC a uno. Él los va poniendo en orden de menor a mayor. Quiero que grafiques el eje X cuánto gastas en demandas, eje de las ganancias. Quiero que colorees por este factor, o sea, me colorees de un color las industrias TEC y otro color las industrias no TEC. Hagas punticos y quiero que me digas, bueno, pues que esta leyenda, pues imprimas que es qué. Entonces, cuando hace eso, básicamente lo que me está demostrando es eso. Las industrias TEC están acá, en azulito, las industrias no TEC están en rojo, acá es cuánto se gastan en demandas y acá es el ingreso. Y uno aquí más o menos lo puede ver, es dentro de los puntos rojos, si hay una relación negativa entre el ingreso, ¿no? Como que va así, o sea, entre más me gasto en abogados, menos ingreso tengo, y entre las industrias TEC también hay una relación negativa, ¿o no? O sea, entre los puntos azules. ¿Están de acuerdo? Pero como las industrias TEC, que son las que más ganas tienen, también son las que más gastan en abogados, entonces eso me hace ver que la relación en todos los datos sea positiva. O sea, acá básicamente lo que está pasando es un poco lo que habíamos hablado antes como de las ciudades y la religión y los hijos, y es, yo estaba hablando de ver cuál era, si hay una causalidad o una relación entre las dos variables, que era cuánto me gasto en abogados y el ingreso. Pero hay otra variable, una tercera variable que en este caso es el tipo de industria que está explicando las dos cosas, está explicando cuánto me gasto en abogados y también cuánto me gasto en ingreso. Entonces una vez digo, bueno, olvidémonos del tipo de industria, entonces me voy a mirar solamente las industrias no TEC, hay una relación negativa y cuando miro solo las industrias TEC, hay una relación negativa. ¿Tiene sentido eso? Entonces, esto es como la paradoja de Simpson, pero básicamente este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque le muestra a uno, vean, yo hice una simulación donde yo sabía que la relación verdad entre las variables era negativa, pero cuando hice la correlación me salió positiva sistemáticamente. Entonces, como que la estadística me dio la, o la estadística simple de la correlación me dio la respuesta incorrecta. Entonces, la pregunta es un poco qué modelo estadístico puedo usar de manera que recupere la relación correcta, o sea que realmente hay un efecto negativo de cuánto gasto en abogados y me haga esto de manera sistemática. Aquí la respuesta ya se puede imaginar va a ser regresión lineal, pero, pues eso lo vamos a ver después por qué. Pero entonces, básicamente, lo que está pasando es que dentro de cada sector, lo que les decía antes, gastar en abogados está relacionado negativamente, pero como las compañías TEC gastan más en abogados y tienen más ingreso, eso como que le hace que todos los datos parecería como si hacía más gasto de abogados, más ingresos, pero eso no es lo que está pasando. Entonces, básicamente, el método estadístico de mirar la correlación no funciona en este caso, la simulación nos mostró eso y pues lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos incorporar esto en el futuro. Listo. Entonces, muy bien, esta es la última diapositiva antes de pasar al, ya, esto es como el fin de la introducción de la clase, ya a partir del jueves vamos a empezar a ver lo de inferencia causal, pero entonces si quieren hagamos, o no sé qué prefieran, si quieren vamos a hacer este ejemplo y podemos discutir cuál es la respuesta o si quieren lo dejo ir temprano y ustedes van a terminar el taller y lo entregaron, no sé cómo ustedes prefieren. La respuesta está en R igual, en los códigos de la clase. ¿Qué prefieren? ¿Lo va a hacer pues no o qué? Hagámoslo, hagámoslo. Bueno, entonces va a ser el primero. ¿Listo? estos dos primeros puntos y si quieren les dejo este para ustedes o antes como para hacer él. Entonces ahora, básicamente lo que voy a hacer es voy a utilizar esta opción de prob cuando usé sample que ya lo usamos una vez, ¿no? Para calcular las industrias tech-in-tech para generar monedas pero no una moneda que sea justa sino una moneda que tenga una probabilidad de 55% de salir cara. ¿Listo? Entonces creo que acá lo tengo como al final. A ver. Acá la tengo. Entonces lo que voy a hacer es voy a sacar 300 veces la moneda cara o sello pero la probabilidad de salir cara es 55 y la de salir 6 es 45. Tienen que sumar a 1 necesariamente. Si no, eso la va a decir que la suma a 1. Listo. Entonces si yo me calculo la proporción de vez que sale cara pues eso me va a decir 57%. O sea, está cercano a 55 que es lo que uno esperaría. Perfecto. Ahora, voy a hacer esto 2.000 veces y la pregunta es ¿cuánto? En promedio ¿cuántas veces voy a decir que la moneda tiene una probabilidad de más de 50% de salir cara? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Listo? Pues voy a repetir este proceso de 2.000 veces la lazo la moneda 300 veces calculo la proporción de veces que sale cara. ¿Listo? Y si hago el histograma de esas cosas básicamente me dice que se distribuye así. Está centrado alrededor de 55. Y ahora voy a calcular cuántas veces me salió que sale cara más del 50% de las veces. Y eso va a ser 96% de las veces. Entonces, la mayoría de las veces que acá está 50%, esta moneda yo voy a poder decir básicamente está como lejos de ser justa o no. Está sistemáticamente le va a estar pegando por arriba. Entonces, ahora ustedes se pueden imaginar como lo que hicimos la clase antepasada de calcular el intervalo de confianza de cuál es new acá y ver cuándo puedo rechazar que la moneda sea justa o no. ¿Tiene sentido eso? Listo. Súper. Bueno, entonces, perfecto. Esto básicamente considerenlo como el fin del repaso o bueno, el fin de la introducción de R es el repaso de estadística. Entonces, lo que vamos a ver para que se hagan idea de lo que vamos a venir adelante es la próxima clase y las próximas dos todavía va a ser todo completamente nuevo. Yo creo que jamás han visto en su vida. Entonces, para que vengan traten de poner atención, etcétera, 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 porque no va a ser repaso ni se quita. Y después de eso vamos a hacer un repaso de regresión lineal, pero va a ser completamente diferente a lo que ustedes vieron en el programa de ahora. Les prometo que no, aparte de mencionar un par de veces que x traspuesto x a la menos 1 y traspuesto y da de beta, va a ser completamente diferente. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es que eso también pare más adelante. O sea, ya lo que viene aquí adelante es como el tema del curso y va a ser bastante nuevo. Se los prometo. Entonces, esto lo pueden considerar como un repaso. ¿Listo? Entonces, ahora, si quieren, hablamos rápidamente cosas administrativas. Entonces, la fecha en realidad recuerden el juez, cómo van, sí, pinta bien la fecha, creo que van a acabar, ¿todo bien? ¿Listo? Y recuerden que la fecha, la fecha del examen, o sea, espero que hayan empezado ya en el examen, por eso los mandé hace mucho tiempo, es, ya no me acuerdo qué fecha es, pero ya casi también, 14 de septiembre, ¿no? Ah, Sí. Ah, bueno, entonces todavía falta. Entonces, bueno, pero, pues, si pueden ir empezando, mejor, simplemente, o apenas acaben, esto lo que sea, y si quieren hablar en algún momento del examen, tema del examen, ideas que tengan, lo que sea, pues, me pueden mandar correos o hablamos o algo por el estilo. ¿Listo? ¿Va, aquí vamos? Sí, perfecto. Gracias, gracias, profe. Muchas gracias, profe, chao. Gracias, gracias, profe. Gracias, nos vemos. Gracias.